Bienvenido a Plathora Network. En un momento comenzamos a explorar un mundo de contenido fascinante y experiencias únicas. Prepárate para sumergirte en nuestra plataforma. ¡Suscríbete al canal! 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 realidad no y bueno y ya después vino el rodaje pero así en realidad comenzó la historia de fragmentados desde lo personal tanto desde el protagonista como mi historia y bueno después lo que vemos el resto y cuál dirías que fue el mayor desafío que enfrentaron al dirigir bueno al que enfrentaste tú al dirigir fragmentados y cómo lo superaste para transmitir esta complejidad emocional de los personajes algo pasó algo muy interesante porque en pleno febrero cuando estaba todo planificado imagínate que detrás de escena éramos 30 personas más los actores no y resulta que el dueño de la casa donde se filmó todas las escenas y secuencias de los hermanos de pablo y ojalá castillo juan que es el dueño de la casa me dice ale tenemos un problema en el día de el rodaje una hora antes de ir no de estar ahí le dice se rompió el aire acondicionado y yo digo se rompió el aire acondicionado y hacía un calor tremendo así que bueno nada creo que digamos que uno de los desafíos en ese instante fue ese nomás porque la verdad que hacía mucho calor fue difícil en ese sentido pero obviamente no imposible porque bueno el producto está terminado sí pero el desafío en realidad en parte como algo un detalle fue este el que recién mencioné después no hubo otro desafío porque todo fluyó desde el guión digamos desde su primer etapa que fue la idea original después el guión literario la preproducción las reuniones el rodaje en digamos en todas esas etapas no como vos bien sabés siempre hay un desafío como en la vida misma cada vez que te propones a hacer algo y también se presentan desafíos como más intensos a veces cuando uno siente que un proyecto es súper importante sea cinematográfico o no no pero en este caso con fragmentados el desafío fue mediante la pandemia porque el cortometraje visual digamos el montaje visual se realizó en plena pandemia eso sí fue un desafío y la música original por fernando murco también fue todo vía online la idea era que yo esté al lado de ellos indicándoles qué es lo que realmente necesitaba si bien previo a esto hubieron reuniones para planificar no para intentar de luego plasmar finalmente lo que uno quería pero bueno el desafío en definitiva fue durante la pandemia el montaje visual y la realización de la banda sonora de fragmentados luego excelente todo guau y y pues está muy curioso esto que muchas obras hicieron pese a la pandemia no sé que en 2020 y cosas así es es increíble la resiliencia de de creadores audiovisuales como alejandro por cada que es de que no no me importa yo lo voy a hacer y a costa de lo que sea eso se admira muchísimo tal cual sí 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 a ver caro había un objetivo había que cumplirlo de alguna manera no viste que uno tiene un objetivo y muchas veces se fía de un de un plan pero como siempre decimos hay que tener varios por las dudas y cambiar la estrategia es decir si lo que estás utilizando no te funciona evidentemente ese no es el camino hay que ir por otro bueno en mi caso personal la pandemia me sirvió para ajustar muchas cosas entre ellas esto no y bueno como siempre comparto el producto final es lo que hoy vemos no luego de tanto esfuerzo en muchos sentidos no en lo personal en lo artístico en lo social en lo técnico absolutamente todo y no dejen de ver fragmentados de verdad está muy muy hermoso quedó el resultado como viniste alejandro de verdad bueno nosotros nos encantó aquí nos hicieron llorar honestamente también como que nos conmovió muchísimo muchas felicidades a todo el equipo alejandro muchas gracias alejandro como fundador de acción films su empresa productora como ha sido tu experiencia en la producción de obras independientes en argentina que han sido aclamadas en festivales tanto en argentina como internacionales bueno a ver como siempre recordamos no la realidad es que como vos bien sabés el cine independiente tiene mucho esfuerzo no en varios sentidos el esfuerzo mayor en realidad es cuando no sos escuchado o cuando tu obra audiovisual está terminada y tu obra no es vista como corresponde o no es correspondida como corresponde valga la redundancia entonces el desafío y aquí nuevamente el desafío es cuando no tenés un apoyo de de un gobierno si vamos directamente a lo local bueno acá nosotros a la ciudad o pueblo le decimos el intendente allá en México creo que es de mayor como es el alcalde creo o algo por el estilo bueno nada cumplen entre comillas casi la misma función pero muchas veces en la cultura sin criticar porque no es la intención pero la realidad es que no hay un apoyo a la cultura los últimos años Argentina ha decaído mucho en cuanto a esto Argentina siempre ha sido y no lo digo porque es mi país pero siempre ha sido un país de una producción de coproducciones internacionales digamos muy amplias pero en los últimos años creo que en los últimos 10 años ya empezó a decaer un poco antes 15 o 10 años ya empezó a decaer y cada vez más entonces como digo al no tener un apoyo del gobierno del intendente ninguna entidad como dije al principio si uno tiene un objetivo y esa estrategia de que sería lo ideal ¿no? que te puedan apoyar digamos las autoridades locales los miembros de la cultura ¿no? cuando vos presentás proyectos y lo haces con un orden absoluto etcétera etcétera entonces decir bueno este camino no me sirve tengo que cambiar la estrategia porque si yo tengo un objetivo tengo que cumplirlo si no es con esta forma tengo que ir a otra forma ¿no? bueno lo que estoy digamos contando es desde luego que es por experiencia propia y es lo que me ha sucedido no tuvimos un apoyo y yo digamos quien está a la cabeza de Action Films ya hace más de 10 años necesito que esto tenga movimiento tenga un resultado aunque cuente entonces no hay un apoyo el mayor desafío como productor independiente audiovisual es que si no hay un apoyo de los demás hay que hacerlo y bueno y lo estamos logrando y como vos bien dijiste algo interesante e injusto injusto si no sé hasta qué punto es que nuestros productos se han visto mucho más fuera de mi país que dentro de mi país ¿no? en México por ejemplo tanto el caricaturista en mi otro cortometraje como fragmentados han tenido mucho más repercusión que en Argentina y mirá que estoy en Buenos Aires yo estoy en el gran Buenos Aires y es es enorme este lugar es como un país aparte ¿entendés? no sé si vos viniste a la Argentina alguna vez este pero nada en fin entonces eso eso sucede Caro si no tenés un apoyo uno lo hace se autogestiona sí el cine argentino tiene una factura maravillosa te iba te iba a comentar bueno te íbamos a comentar Alejandro pues la verdad nos impresiona muchísimo su cine desde México y pareciera que cada cambio de gobierno como que se reinicia todo ¿no? como sin seguimiento por así decirlo y eso pues sí es un problema y al parecer después el problema continuó con las distribuidoras que también coincido en que es muy injusto porque hay mucha mucha calidad en el cine argentino de hecho digo todas las obras en cinero ya hablando aquí muy abiertamente todas las obras en cinero pues tienen como que sus detalles sus pues pues perdón su no sé como que sus sus aspectos muy positivos su esfuerzo todo todo lo tienen este pero debemos de decir que las películas argentinas tienen una unos valores de producción que o sea no hemos visto como en a veces de repente en México no o sea de verdad muchas felicidades por su por toda la la valor perdón el valor de producción que tienen en Argentina pero sí pues es muy triste esta situación ¿no? ¿cuáles son tus perspectivas sobre la situación actual y futura del cine argentino? qué buena pregunta hasta que no haya un bueno todo cambio tiene su tiempo y ese tiempo tiene a veces un proceso muy largo como cuando mencionaba la historia de Fragmentado tiene su tiempo y su proceso en ese aspecto bueno en este aspecto mucho más o no sé hasta qué punto pero la realidad es que falta todavía para que uno pueda ver el cambio en este nuevo gobierno en el actual gobierno de Javier Milley yo no estoy ni en contra ni a favor si hizo algo muy importante que fue haber bajado el Inca en este país porque el Inca no estaba ayudando al cine independiente no entonces para qué tenemos quien te habla yo mismo he mandado muchos proyectos y nunca pasó nada ustedes me han escuchado en la India nos han escuchado en Italia nos han escuchado en Chile no en Perú este y en Inglaterra entonces acá no las perspectivas con respecto al cine independiente acá no son buenas esa es la realidad entonces uno debe seguir hacia el exterior pero si te soy más honesto en realidad siempre mi idea fue ir al exterior ok desde que era un estudiante de cine ¿no? ahora tengo 40 años y digo no el objetivo sigue siendo fuera del país y es lo que está pasando es decir por ejemplo con Fragmentados que tuvo más repercusión ¿no? está siendo todo visto fuera de Argentina entonces mis perspectivas acá por ahora no son ninguna afuera sí ok y ahorita bueno en este panorama cinematográfico pues difícil de repente y cada vez más diverso y competitivo desde afuera también ¿cómo ves el papel de eventos como el Festival Cinero en la promoción y la celebración del cine independiente? perdón ¿cómo es? ¿cómo ves el papel de eventos como el Festival Cinero que es online que promueve y celebra el cine independiente? mirá por lo que veo de ustedes son un grupo muy joven y al ser tan jóvenes son demasiado inteligentes principalmente ¿cómo gestionan? ¿cómo gestionan? a ver digamos la página de Soy Cinero la plataforma mejor dicho es muy completa y están en los detalles eso lo hace que sea una excelencia y no lo digo para quedar bien es la realidad y nuevamente volviendo a la sinceridad es un placer y nuevamente volviendo a la sinceridad yo cuando les envié a ustedes cuando estoy en gestión de promoción en festivales y en empresa me pareció muy interesante cuando descubrí Soy Cinero buscando en las redes entonces digo quiero enviar acá si Fragmentados que es este año ¿no? la fecha de promoción y prensa etcétera si Fragmentados queda seleccionado en Soy Cinero como vi al principio bueno y quedó seleccionado entonces no, no, no a ver Soy Cinero es una gran plataforma ¿no? Fragmentados está en otra plataforma que se llama Cinema Short que son de Milán Italia ¿no? ahí también está es excelente esa página sin comparar obviamente mucho menos criticar pero no tienen la misma gestión ustedes como que tienen otra gestión mucho más impulsiva ¿no? como hay un objetivo muy claro y tienen herramientas que realmente lo hacen surgir conclusión Soy Cinero al 100% Muchas gracias Alejandro la verdad es que esto es muy muy interesante de verdad muchas gracias y pues nos agradecemos bastante tus comentarios tanto positivos como negativos o sea de todos se aprenden ¿no? y pues es que todo esto sobre el cine argentino y el cine online y todo esto pues es lo importante es conocer desde dentro ¿no? que creemos que es importante además ir globalizándonos ir globalizando esto buscar redes de desarrollo global si muchos independientes nos unimos a nivel global pues podemos hacer un gran cambio ¿no? bueno nosotros creemos en esto tal cual tal cual y está dando un resultado y como vos sabes los resultados no se ven al instante sino con el tiempo ¿no? entonces va a haber más resultados es decir los frutos se van a ver mucho más más adelante exactamente no sabemos cuándo pero que ya hay frutos hay frutos así sea resiliencia fortaleza y determinación eso es lo que lo que distingue bueno lo que nos distingue como independientes y regresando un poquito a tu carrera Alejandro tu nuevo cortometraje ahorita que bien lo estabas mencionando me gustaría retomarlo tu nuevo cortometraje el caricaturista lo escribes como un viaje surrealista a través de la mente humana y está generando muchas muchas expectativas entre los amantes del cine ¿qué mensajes o emociones esperas que la audiencia experimente al ver este cortometraje? bueno el caricaturista desde luego es un género totalmente distinto con una historia diferente bueno lógicamente todo es diverso ¿no? pero el caricaturista muestra algo bueno desde el género surrealista ¿no? tiende a confundir al espectador y en la última escena principalmente tiende a digamos a invitar al espectador a que le generen a él muchas muchas dudas de cómo realmente fue esa historia porque el caricaturista ve lo que ve o vive lo que lo que él vive ¿no? ahí justo estamos viendo el tráiler que fue para Roma e Italia porque está bueno está obviamente en español en inglés y en italiano ¿no? este toda esta esta promoción fue durante el año pasado que digamos el año pasado el caricaturista tuvo su gestión de prensa y festivales y nuevamente como charlamos hace un rato ¿no? de forma internacional así que bueno lo que espero lo que esperé y lo que espero del caricaturista que siga generando mucha gente me ha dicho ya colegas del de el medio espectadores comentarios que ellos imaginaban que iba a suceder otra cosa al final y pasó algo totalmente diferente ¿no? entonces era lo que yo quería generar en el espectador que lo confunda todo el tiempo justamente porque no es real ok que increíble y pues ya queremos verlo por acá y también me paso en la plataforma sin el ojalá pronto se nos dé verlo por acá así será entonces y también hablando de tu carrera Alejandro ¿qué proyectos futuros tienes en mente y cómo planeas seguir desafiando los límites del género cinematográfico en tus futuras obras veremos Action Films por acá en México? Se va a ver sí 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 se va a ver ahí en México y en otros lugares este bueno digamos lo que quería yo era terminar por instancia desde el cine independiente con Fragmentados como meta principal puntualmente con este cortometraje era lo que ahora está sucediendo ¿no? que esté siendo proyectado y presentado en festivales en plataformas que tenga su prensa como lo que está en este momento pasando ¿no? junto con vos con Fletnet y Soy Cineros pero sí sí hay otros proyectos que estoy terminándolos en realidad este bueno después que digamos Action Films mi productor era independiente de audiovisual se dedica a diversos contenidos es decir además de realizar cine independiente como Fragmentada de caricaturista después otro cortometraje que hice también que es de género de suspenso que se titula Dominio Sobrehumano ¿no? que ahora tuvo muy buena repercusión que Fabián Bagnato el protagonista hizo varios trabajos en México durante algunos años ahora digamos yo o sea la productora está enfocada en otro tipo de realización audiovisual hacemos moda televisión independiente teatro independiente desde lo audiovisual ¿no? ok publicidad evento corporativo etcétera entonces bueno este pero sí 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 la idea es poder ya la próxima meta un poco más elevada es ya viajar para trabajar fuera de Argentina yo digamos personalmente durante varios años he trabajado en coproducciones dentro de mi país tengo también no sé si decir la bendición pero la oportunidad de que bueno hablo también inglés fluido entonces no tengo inconveniente porque he trabajado con europeos con hindúes ¿no? con norteamericanos en otras producciones acá como asistente como camarógrafo porque soy camarógrafo también en lo que amo ser entonces sí sí claro la próxima meta es estar en México también realizando puntualmente y directamente allá pues le deseamos todo el éxito a Action Films a todo lo que hagan desde su productor bueno empresa productora audiovisual estamos muy muy emocionados por lo que se viene para ustedes para ti Alejandro tu fotografía es muy hermosa por cierto también no queríamos dejar pasar la oportunidad sin decirte eso nos gusta muchísimo tu fotografía pues sí estamos muy muy emocionados por lo que se viene para ustedes y pues también ponernos a su disposición siempre siempre que lo necesiten siempre cuentan con nosotros y pues ya finalmente ¿qué consejos le darías a los cineastas emergentes que buscan seguir tus pasos también y destacarse en el mundo del cine independiente? Bueno a ver hace un rato charlábamos en cuanto a los desafíos ¿no? Sí desafíos de todo tipo se van a presentar como siempre sabemos si no hay desafíos no hay progreso sin adversidad no hay prosperidad ¿no? entonces que nunca se dejen de caer por la adversidad que les toque vivir como nos dijo Chris Garner en la película de búsqueda por la felicidad cuando le le dice a su hijo Christopher cuando están jugando básquet y su hijo no quiere jugar básquet y su papá Chris Garner protagonizada por el gran Will Smith su papá le dice que no juegue porque va a perder su tiempo el nene se siente mal por lo que le ha dicho su papá deja de jugar de practicar al básquet y en un momento el padre reflexiona y se arrepiente de lo que le dijo y en ese instante se viene la reflexión célebre de la película que en realidad fue una historia real de Chris Garner ¿no? donde le dice nunca permitas que nadie te diga que no podés llegar si tenés un sueño tenés que cumplirlo hay muchas personas que dicen que no vas a llegar porque ellos no han llegado si vos tenés un sueño tenés que seguirlo punto y es una reflexión que realmente te toca mucho el corazón ¿no? ¿por qué? porque si uno deja de soñar en cuanto a lo que desea deja de vivir me ha pasado hace muchos años cuando dije basta estos son mis sueños no tengo por qué dejarlos en un cajón o que queden en una almohada entonces empecé a vivir y aunque costó tanto mi sugerencia por decirlo de alguna manera a los emergentes todos en realidad siempre somos emergentes pero aún los más emergentes o recientes en este camino del cine independiente es que no se rindan al rendirse bajás la bandera ¿no? y bajás la cortina como dijo Charles Chaplin ¿no? no permitas que el telón se cierre porque cuando se cierra el telón es cuando ya no hay más nada sino que sigan luchando por sus sueños que la adversidad los va a hacer más fuertes el desafío les va a dar la sabiduría y aunque cueste llegar van a llegar y que disfruten sobre todo del trayecto no que disfruten cuando lleguen a la meta final sino que disfruten del trayecto es algo que yo tuve que aprender estos años ¿no? tenía la costumbre yo quien 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 te habla de disfrutar cuando ya haya cumplido esa meta y es un error es un error porque en realidad es muy exhausto es muy estresante si vos tenés una meta que está muy bien tenés un plan para llegar a la meta que está muy bien también pero obviamente en el camino se van a presentar tropiezos y si vos te dejas caer por esos tropiezos no vas a llegar a ningún lado aún disfrutar entre comillas de esos tropiezos porque son lo que te van a hacer más fuerte para al fin llegar a la meta final ¿me explico? sí sí es muy importante la sugerencia sí, perdón no, no te preocupes Alejandro de verdad muchas, muchas gracias por este mensaje yo creo yo considero personalmente que es muy necesario sobre todo para nuestras bueno, las generaciones jóvenes porque pues de repente sí cuando incluso uno también de que ay, no me salió esto como esperaba pues sí como que te empiezas a caer y no, o sea como bien dices es agarrar los pantalones y ir hacia adelante o sea, no y en búsqueda de la felicidad es excelente de verdad hoy puedo decir que este momento de mi vida lo llamo felicidad muchas, muchas gracias Alejandro yo también yo también créeme y antes de terminar pues como como le da el consejo su hermano Pablo pues dejemos un poco el celular también esa no es la solución y a vivir y a no rendirse como bien dice sí sí, 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 sí sí, porque la última escena es clave en realidad esas palabras no las exactas del cortometraje me las dijo mi primo con la diferencia que yo no andaba por un celular todo el tiempo en ese momento pero él me dijo algo muy similar que me estoy engañando a mí mismo y eso es algo que nunca se me ha ido porque es algo que marcó como bien sabemos el poder de la palabra tanto para bien o para mal te va a marcar entonces nada no engañarse a uno mismo tomando la referencia de la última escena de fragmentados no engañarse a uno mismo que uno no puede uno puede yo sé que es difícil nadie dijo que iba a ser fácil jamás y si todo fuera fácil sería muy aburrido y no nos sirve ¿no? entonces vuelvo nuevamente a las palabras de Charles Chaplin cuando dijo ríe sonríe porque un día sin reírte es un día perdido ¿no? entonces es la actitud que uno toma ¿no? así que bueno nada eso es el no sé si decir el consejo pero lo que uno comparte es que en este camino hay que seguir porque los frutos se ven a veces como hemos dicho cuesta mucho verlo pero llega y es lo que está pasando y como vos dijiste Caro el momento de felicidad es este ¿no? es cuando ustedes me enviaran un mail confirmándome que Fragmentado era parte de su lista de su selección de la plataforma y todo de lo que hemos vivido desde ese entonces hasta ahora con Soy Sinero y este momento también ¿no? este pequeño instante se llama felicidad totalmente me encanta me estoy poniendo muy emocional muchas gracias Alejandro por tu tiempo de verdad por tus palabras por compartir tu experiencia tu trayectoria con nosotros estamos muy muy felices de haberte conocido en serio y pues cualquier cosa estamos a tus órdenes y por favor la audiencia linda que nos está escuchando que nos está viendo gracias la audiencia linda que nos está escuchando nos está viendo por favor sigan la trayectoria de Acción Films de Alejandro Forcada en serio es un talento prometedor en el cine entonces nos vemos en el siguiente episodio gente linda muchas gracias por acompañarnos Alejandro y también a la audiencia gracias gracias a ustedes soy cinegero a Plathnet a Janus a todos por todo y como dije en la última nota con soy con soy cínicos ¿no? a Dani a Giovanni es como como dijo Gustavo Cerati ¿no? gracias totales porque no no hay otra forma de describir ¿no? es como muchísimas pero muchísimas gracias así que es un placer y bueno como has dicho vos estamos para ayudarnos como siempre charlamos que eso ustedes saben que cuentan también conmigo un enorme abrazo hasta Argentina desde México igualmente para ustedes gracias Alejandro un abrazo enorme y para todos para todos los espectadores los realizadores de Soy Cinero sigo viendo vi cenizas vi este bueno sigo 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 viendo y hay hay productos excelentes excelentes así que nada es una gran escuela nos vemos pronto nos vemos pronto bye gente linda gracias 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 por ser parte de Plathora Network esperamos esperamos que hayas disfrutado explorando nuestro contenido nos vemos pronto para más aventuras creativas que nos vemos que nos vemos Gracias por ver el video